Mami, me dijeron que tu estabas sola, que te pegaste a nosotros por moda Que te vieron en la disco perreando, guerreando como una loba Mami, me dijeron que tu estabas sola, que te pegaste a nosotros por moda Que te vieron en la disco perreando, guerreando como una loba Mami, no he sido delto sincero, que yo ya estoy casado pero mi amante es el dinero Todos me conocen por el guero, yo soy 100 aka Paquito Chocolatero Que en este juego primo yo ya estoy pegado, listo pa' bajar la calle y romper el mercado Puedes verme en el bloque con mi combo al lado, ahora vas a pagar por haberte columpiao Mami, no puedo dejarlo, lo siento, tengo que josear pa' mantenerlo Mami, no puedo dejarlo, lo siento, lo tienen en la mano pero no saben moverlo Que ando involucrado mami, eso es cosa mía, te gustó mi flow y la pinta que tenia Deja que este ritmo te suba la adrenalina, tu andabas sol y te pegaste a nuestra esquina No será por moda que eso me incomoda, quédate si quieres pero el combo no lo joda Pásatela bien que somos interesantes, mami mueve el booty que esas chapas son gigantes Lo hacemos rapido, lo hacemos lento, yo rompo en la disco pero no soy violento Págale a la crema que esto esta que quema, con pausa sin prisa, que aqui no hay demas No somos maleantes porque llevemos tatuajes, hoy tenemos nota, aqui se paga el peaje Chulería es lo que traje, dale al trago pa' que va, que aqui llegan los tigres con cotorra y tigueraje Mami, me dijeron que tu estabas sola, que te pegaste a nosotros por moda Que te vieron en la disco perreando, guerreando como una loba Mami, me dijeron que tu estabas sola, que te pegaste a nosotros por moda Que te vieron en la disco perreando, guerreando como una loba Mi mami lista, le pone maña, lleva las uñas a afilar, la cara te araña Lleva las cuentas de la empresa, pone a suda sangre a tu tiguer en la mesa Me estoy quedando loco mami, no puedo parar, te joseando todo el día pa' sacarla a cenar Ella vive enamorada de mi, se quiere casar, tu jeba solo es otra bitch que quiere culear Ella habla de amor, pero no te sabe amar, ya lo has dado todo por ella, no te quedan a quedar Ella habla de amor, pero no te sabe amar, suya te es muy caro y tu no lo puedes pagar Mami, me dijeron que tu estabas sola, que te pegaste a nosotros por moda Que te vieron en la disco perreando, guerreando como una loba Mami, me dijeron que tu estabas sola, que te pegaste a nosotros por moda